Un Pasito Más Un Pasito Más Vamos a bailar Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más Vamos a bailar Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más Vamos a bailar Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más Vamos a bailar Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más Vamos a bailar Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más Un Pasito Más Un Pasito Más Bueno pa' gozar Un Pasito Más 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.